vamos a estar abordando un tema que algunas personas me han pedido y que yo puse con una especie de subtítulo un tanto cuanto provocador, ¿no? Padre Pedro Arrupe Santo, como poniéndolo en duda. De antemano les quiero decir, aunque me esté adelantando al final del análisis que vamos a ser, que yo soy de las personas que sí considera que el padre Pedro Arrupe, obviamente, respetando y sin adelantarme al juicio de la iglesia, tiene elementos para ser declarado santo. Sin embargo, también admito, también reconozco que es de esas causas de canonización complicadas, es de esas causas de canonización que está muy bien que se hayan introducido, porque no porque sean complicadas pierden valor. Al contrario, precisamente porque hay varios prejuicios que el postulador tendrá que despejar, pues eso nos da la garantía de que si el día de mañana es canonizado, pues no va a ser a la ligera, sino después de un análisis profundo. Entonces, como digo, yo soy de los que desde hace tiempo quería que se abriera su causa de canonización, ya está abierta, ya es siervo de Dios, pero por supuesto no soy ajeno a las otras voces que también son válidas. De hecho, en todo proceso de canonización se piden testigos, tanto a favor como en contra, porque es el proceso canónico que evita el margen de error y permite que, pues verdaderamente la persona que se proponga como ejemplar efectivamente lo sea. Así que como es una causa especial, si es una causa que merece una atención de mayor peso, pues yo más que ponerme a contar su historia, aún cuando sí tocaré elementos bajo la forma de la anécdota, voy a utilizar algo más. Le pediré prestado a Hegel con su dialéctica de tesis, antítesis y síntesis para poder ir abordando las cuestiones y llegar después de un análisis a lo que consideramos la verdad, la verdad objetiva, más allá de las dificultades que se pueda llegar a tener. O sea, la filosofía aplicada a un proceso de canonización. Digamos que aquí voy a hacer un doble papel, que no es más que eso, porque en la realidad, y lo preciso, como es obvio, no soy ni una cosa ni la otra. Voy a ofrecer la perspectiva del abogado del diablo, que hoy día ya no tiene ese término, sino uno más agradable, que es el de promotor de la fe, y también voy a hacer las veces del postulador o aquel que, pues responde a esos argumentos que en algún momento el promotor presenta. El hecho de que yo soy abogado, que eso sí, sin duda lo es, pues me permite poder hacer este tipo de análisis considerando el peso de esta figura. Antes de comenzar con el método de Hegel, que nos va a servir para contestar a la pregunta de si hay elementos objetivos para considerar que el padre Pedro Arrupe fue o no un santo. Quiero explicar primero, a modo de introducción, por qué es una causa de canonización especial, por qué se sale del molde, de lo convencional, y el hecho de cuál es la raíz de que se tenga que trabajar con mayor rigor o con mayor profundidad que algunas otras, que de entrada pues no son, digamos, polémicas. Hay tres razones por las que es una causa especial especial en cuanto al tema, porque va a seguir el procedimiento de cualquier otra. Es especial primero porque se trata de un prepósito general de la compañía de Jesús. Realmente no podemos entender la historia de la iglesia si no comprendemos el significado y la influencia que ha tenido la compañía de Jesús. Al día de hoy no hay sector tema donde no nos encontremos a un jesuita, y esto lo digo en positivo. Obviamente, como siempre, ¿verdad? Hay cuestiones que hay que ir trabajando, incluso hay que ir corrigiendo, porque pues una institución de tantos siglos también ha tenido sus desvaríos, también ha tenido sus antagonistas, pero en principio es algo muy bueno. Entonces estamos hablando del prepósito general de la orden religiosa más extendida y más numerosa, incluso hasta el día de hoy. Y digo incluso porque pese al invierno vocacional, que es uno de los retos pendientes, no en todo el planeta, pero sí en ciertas regiones, como en Europa, por ejemplo, pues tiene un peso significativo. Tan es así que el Papa actual, el Santo Padre, pues es jesuita, ¿no? Entonces, primero que nada, por eso es una causa que tiene algo de especial. Lo segundo, por el periodo en el que ésta se desarrolla, principalmente durante su generalato. ¿Por qué motivo? Pues porque se acababa de celebrar el Concilio Vaticano II, se vivía también en el mundo, sobre todo, básicamente en Occidente, la revolución cultural del 68 y una serie de factores, pues que obviamente influyeron en las decisiones que él tomó. Y lo tercero, que va relacionado con los dos puntos, pues muchas de sus decisiones influyeron a las demás, congregaciones y órdenes religiosas. Hay muchos conceptos y experiencias que nosotros damos por sentadas, que damos por hecho, pero que realmente se originaron gracias a él, como por ejemplo, la colaboración entre religiosos y laicos. Yo soy laico y hoy me parece lo más normal del mundo participar en una reunión de un consejo general de una congregación y poder expresar tus ideas, tus propuestas y hacemos equipo como iguales. Esto, pues obviamente, es uno de los frutos o de los factores de influencia que fueron decisivos en el periodo en el que el padre Pedro Arrupe fue el general de los jesuitas. Así que, habiendo explicado por qué no es una causa de canonización convencional, pues vamos a empezar a hacer este doble papel, sí, repito, es un simulacro nada más, entre lo que pudiera decir el promotor de la fe haciéndose eco de las personas que son críticas con esta causa y lo que pudiera contestar hipotéticamente el postulador que representa, pues a las personas que sí vemos elementos de fama de santidad en su vida y en su obra. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ahí tenemos la tesis y la antítesis que esto tiene mucho que ver con la dialéctica de Hegel. A mí me gusta mucho porque implica, supone, escuchar todas las voces y al final llegar a un punto de verdad, a un punto de objetividad. Yo, para no hacer este video demasiado largo, pues voy a presentar tres elementos de la tesis, tres afirmaciones y tres elementos de la antítesis que tienen que ver con la respuesta como una segunda valoración frente a la primera. Es decir, que en la tesis estaremos abordando lo que se critica de esta causa de canonización. Justificado o no, pero es lo que se critica. Empiezo con lo primero. Llegó a la compañía de Jesús, a la deriva, durante su generalato entre 1965 y 1983 por su lectura marxista. Esta es como la acusación número uno, sí, ya veremos si está fundada o no. La segunda, quería el cierre de los colegios y universidades en zonas económicamente activas, prácticamente la destrucción de un patrimonio de espacios educativos, ¿no? Y la tercera puso en liquidación la herencia de San Ignacio de Loyola. O sea, son realmente puntos muy duros para alguien, pues que fue el prepósito general y que desde luego no la tuvo fácil en ese periodo, sobre todo porque, lo sabemos, a partir del año 1981, pues él va a sufrir las consecuencias de una trombosis cerebral que le va a impedir y que, bueno, va a provocar toda una serie de cambios y intervenciones del Vaticano, del Papa, en esta deriva histórica o en esta serie de capítulos que se van a presentar. Bien, pues esta es la tesis de lo que muchas personas, o no muchas, más bien ciertos sectores pusieron el grito en el cielo cuando se abrió la causa. Y ahora vamos a escuchar, sí, la antítesis, o sea, los que sí creemos que, pues esto que se está proponiendo como tesis, pues no corresponde con la realidad. Entonces, lo primero que responderíamos a la tesis número uno es que a raíz del concilio Vaticano II, sí, no llevó a la deriva la compañía. Lo que sí hizo fue reformarla para responder mejor al signo de los tiempos. No podía ser que la iglesia tuviera una hermenéutica de la continuidad y que la compañía de Jesús se mantuviera al margen cuando forma parte de esta. Entonces, no es lo mismo decir que hubo una deriva a que hubo una reforma. Claro, una reforma que algunas provincias la llevaron mejor que otras, eso sí, pero no es lo mismo deriva que reforma. Lo segundo no es que intentara cerrar los colegios en las zonas ricas o en las zonas de mayor incidencia. Lo que sí hizo fue reorganizar las obras apostólicas, distribuirlas mejor y que hubiera presencia tanto en las grandes capitales de Occidente, porque obviamente él sabía que la presencia de los jesuitas en la formación de los líderes del mañana, pues era algo fundamental para combatir la pobreza. Él estaba de acuerdo en que las universidades jesuitas, como por ejemplo la de Sofía en Tokio, que le impulsó muchísimo y ahí se rompe esta idea de que quería cerrarlas, pues pudieran realmente brindar una generación de profesionistas competentes en su área, pero también conscientes de la fe y de la necesidad de la justicia social. Entonces, no era un cierre. Tenemos casos concretos y precisos donde intervino para salvar universidades incluyentes, vamos a decirlo así, que por una mala gestión se estaban viniendo abajo. Incluso aquí hay una historia con quien ahora es el papa, con quien entonces era el padre Jorge Bergoglio, provincial de los jesuitas, y como el padre Arrupe intervino junto con él para la reorganización de las universidades que se tenían y que se tienen en Argentina, y como pensaba en la manera de darles más fuerza, más vitalidad. Entonces, más bien, lo que hizo fue buscar reorganizar las obras apostólicas, cuidando tanto las grandes ciudades como las periferias. Una distribución donde se pudiera vivir lo que San Pablo dice, me he hecho todo para todos, o sea, que los jesuitas pudieran estar tanto en las capitales o en las ciudades avanzadas como en las zonas marcadas por la miseria, por la violencia, por la exclusión social. Simplemente equilibró el asunto. Y sobre la liquidación, que hay una anécdota interesante, iba el padre Arrupe en un vuelo y una persona conocedora del tema de los jesuitas y de la iglesia, pero que desde luego no se había dado cuenta a quien tenía junto en el avión, le empezó a platicar del tema, seguramente porque el padre Arrupe siempre viajaba con alzacuellos, entonces pues seguro dijo, hasta el ser sacerdote me va a entender. Le empieza a decir, sí, ¿sabe usted el nuevo general de los jesuitas que los está destruyendo, que está liquidando la herencia de San Ignacio de Loyola? O incluso el decir que un San Ignacio la había fundado y Pedro Arrupe la estaba enterrando, ¿no? Y entonces el padre Arrupe, pues, le sigue el rollo, por decirlo de alguna manera, por respetar a la persona, pero para que nos demos una idea de todo lo que se decía. ¿Qué diríamos en antítesis? Pues que en vez de liquidar, promovió como pocos generales los ejercicios de San Ignacio de Loyola, porque consideraba que era el acento para poder seguir a Jesús y para poder llevar la tarea de la evangelización en un mundo cambiante. Entonces esto como un primer paso para valorar, así de bote pronto, su causa de canonización. Ahora, a la luz de estas cuestiones, de estos tres puntos a favor y de estos tres puntos en contra, podemos llegar a la tercera parte de la dialéctica de Hegel, que como digo es una maravilla, porque nos permite analizar escuchando todas las voces, poniéndolas en común y desde ese diálogo alcanzar, como él decía, la verdad, ¿no? Bueno, yo generé, sí, producto de lo que se ha investigado, sí, hasta donde se puede, evidentemente, ¿cuál sería la síntesis? La síntesis es frente a la opción A versus la B, pues ahí te va la C, que viene a ser más completa y más objetiva. Pues de entrada, sí, la síntesis, en mi opinión, sí, aquí, claro, lo que sucede es que yo he hecho las tres, ¿no? Y eso, pues obviamente tiene algo de subjetividad, pero si se contrasta con la documentación disponible, pues se puede ver que me he mantenido objetivo. Para mí la síntesis nos arroja que fue un verdadero jesuita, un verdadero sacerdote y que lo que sí pasó, ahorita vamos a ver, pues no vino de él, sino de un entorno que más adelante se tendrá que estudiar para deslindar responsabilidades, ¿no? Primero, lo que yo obtuve como síntesis es que generó una reforma desde la hermenéutica de la continuidad que algunos, incluso asesores, consejeros, pudieron haber y, de hecho, distorsionaron. No en específico, sino más bien algunos que, pues, se autoproclamaron sus asesores o que, en cierta manera, trabajaron con él y, por haber trabajado con él, pues la sociedad en general les escuchaba más que al propio padre Ruppe. A mí me suena mucho a lo que pasó con el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que Benedicto XVI supo explicar muy bien unos días antes ya de su retiro, ¿no? Como papa en activo y que pasó a ser papa emérito, que él decía que hubo dos concilios, el real, que es el de los documentos, el que nosotros seguimos, y el virtual, que era el de las expectativas. Podríamos decir que algo así sucede con el padre Pedro Arrupe. Está el padre Pedro Arrupe real y el padre Pedro Arrupe virtual. Es decir, el padre Arrupe dice, el padre Arrupe no ha dicho nada o no ha dicho eso. Entonces, en esta primer síntesis hay que reconocer, sí, movió las aguas, por supuesto que sí. Sí, hubo salidas, por supuesto que sí. Sí, hubo una reestructura dolorosa, sí, donde diversos sectores de la compañía sufrieron una transición que se veía venir por la realidad histórica de la iglesia, de la compañía y del mundo. Eso es un hecho. En lo que no coincidimos es que su hermenéutica haya sido la del materialismo histórico o la del marxismo. En esto no coincidimos y hay un video de él donde tajantemente dice que el único criterio que tiene la compañía es el evangelio y el magisterio de la iglesia, tal cual, y que toda derivación marxista sí que había que estudiarla, y yo también lo creo, el marxismo hay que estudiarlo, hay que conocerlo, sí, no asustarnos, al contrario, él sí estaba de acuerdo en que hubiera jesuitas que lo estudiaran. ¿Por qué? Porque estaba en boga en muchos países y no se puede vivir al margen. Hasta el día de hoy hay algunos postulados de Karl Marx que son del todo interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber sido el primer filósofo que estudió la economía desde esa lectura le da un valor preponderante y positivo. Sin embargo, de ahí a sustituir el evangelio, pues ya la cosa cambia y por supuesto que en el Padre Arrupe ni yo ni muchos de ustedes estarían de acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí hay un huracán, sí hay un terremoto de cambios, sí, pero la hermenéutica que él mantuvo en su persona, en sus decisiones, en sus declaraciones, fue la de la continuidad con el carisma de San Ignacio de Loyola y por supuesto con la hermenéutica propia de la iglesia. Él no veía una iglesia preconciliar y posconciliar en clave de ruptura. Precisamente una de las cosas que le unía al Papa Pablo VI era que los dos estaban muy de acuerdo en la hermenéutica de la continuidad. Bueno, entonces, si él estaba de acuerdo con el carisma de San Ignacio, con seguir apostando por la educación, ¿por qué se da esta ruptura o por qué incluso le presenta su dimisión al Papa Juan Pablo II que no se le acepta? Bueno, porque hubo quien lo distorsionó. Hubo quien, utilizando su nombre, cambia lo que en esencia había dicho la Congregación General y lo que el Padre Arrupe estaba explicando. Uno lee los escritos del Padre Arrupe, uno ve las entrevistas que le hicieron y le queda muy claro que lo que él quería era generar el binomio fe y justicia, no una lectura marxista que desplazara el Evangelio y que llevara a la iglesia a perder su identidad. Tenemos que reconocer que personas, si vinculadas a su pensamiento, lo malinterpretaron. Pero bueno, si nos ponemos en ese tono, pues también el propio Jesús ha sido malinterpretado, cuando incluso se ha utilizado a Dios para justificar atrocidades como la guerra. ¿Vamos a culpar a Dios de esto? Por supuesto que no, sino a quién o a quienes lo distorsionan. Y aquí no es que fuera una persona de nombre y apellido, eran más bien grupos, ¿sí? Que aprovecharon esa ventana para quitar la ventana. Y eso es la diferencia fundamental como una primer síntesis, que él tuvo que responder a estas derivas históricas, lo hizo, intentando muchas veces con las medidas disciplinarias disponibles en el Código de Derecho Canónico, también mediante el diálogo, era un hombre de diálogo y eso no está mal. Y ya cuando la situación estaba subiendo, pues él también hace la reflexión y descubre que ya por su edad, superaba los 70, pues era conveniente que alguien continuara y que no fuera vitalicio como se acostumbraba hasta entonces, ¿no? Porque los dos cargos en la iglesia que pueden llegar a ser vitalicios, aunque ya la costumbre ha ido en otro sentido, es el del Papa y el del prepósito general. Entonces, hay esta primera síntesis. Lo segundo es que no era para nada marxista, era cristiano, y esto hay que dejarlo claro. Un cristiano que se daba cuenta que en el mundo se hablaba de marxismo, que en las universidades estaba el tema, y que claro, había que dar una palabra de diálogo con este sector, precisamente para no confundir peras con manzanas. Fue un verdadero cristiano. O sea, el padre Ruppe no encaja en ideologías. Los que lo distorsionaron a través de estos grupos de choque, estos grupos de interés, que lamentablemente han rodeado a la iglesia desde su origen, pero que no por ello debemos de ceder, sino más bien mantener la fidelidad al evangelio, él persiste como un sacerdote ejemplar y un sacerdote de mundo. Ojo, no estoy diciendo mundano, no estoy diciendo secularizado, cosa que ha pasado lamentablemente en los últimos años en no pocos sectores. Es un sacerdote de mundo. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia tremendamente universal. No olvidemos que el padre Ruppe está marcado positivamente por la experiencia misionera que tuvo en Asia, concretamente en Japón, de donde fue el primer superior provincial. Entonces, esta visión desde un continente tan interesante por su cultura, por sus tradiciones, pero también por su perspectiva científica, por su perspectiva económica, por su perspectiva de vanguardia, como es Asia y en concreto un país tan respetable como Japón, pues le daba una visión más allá de ciertas partes del mundo o de ciertas regiones. Entonces, no fue marxista, aun cuando sí invitaba a estudiarlo, como yo también lo he estudiado, lo he leído y puedo hacer un filtro, ¿sí? Sino más bien un sacerdote ejemplar, un sacerdote de mundo, como se espera de el superior, ¿sí? De la orden más extendida de la iglesia católica con presencia en un sinfín de culturas. Pues no se puede pedir menos que esto. Y lo relevante, ¿sí? Que para mí es el núcleo de su mensaje es conjugar, este es el gran punto del Padre Ruppe, el binomio fe y justicia. El problema que tenemos hoy es que hay algunos que solo quieren el factor fe y hay otros que solo quieren el factor justicia. Y por eso nos llenamos de activistas. Y no porque ser activistas es algo malo, pero no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es apóstoles, hombres y mujeres, pero apóstoles. Es decir, que lo que dan de ayuda en hospitales, en centros comunitarios, en leproserías, viene de la oración y no de un eslogan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues para el Padre Pedro Ruppe, el estar una hora frente al Santísimo era algo fundamental. Bueno, una hora, por decir, momentos continuos de oración frente al Santísimo, pero que esa relación con Jesús presente en la Eucaristía también se tenía que expresar con los que sufren. Llevarlo a la vida, llevarlo a la ciudadanía, no en plan de crear imperios católicos, no, no, sino en plan de llevar los valores del Evangelio como preocuparnos por la injusticia que sufren las mujeres, por los ataques a la niñez, por la violencia. Ese es el punto y sigue siendo válido hoy. El detalle es que en muchos sectores de nuestra iglesia, hay que admitirlo, hay que recuperar el binomio porque más bien lo tenemos fragmentado. Y así nos encontramos con personas que son pura espiritualidad, que niegan la razón, que niegan el compromiso social, y entonces son fideístas y claro, caen en una rigidez que ni ellos mismos pueden soportar. Y luego están también los que ponen en primer lugar a la sociología y en cuarto, quinto lugar al Evangelio, y eso tampoco se puede. Los que quieren hacer muchas cosas, pero que no te hacen una lectio divina. Los que quieren hacer muchas cosas, pero que no se detienen en el rosario, que son elementos y mediaciones que para el padre Ruppe eran fundamentales. Entonces, el núcleo central es este binomio y lo necesitamos hoy, ser creyente y ser un buen ciudadano. Se pudiera resumir. ¿Qué fue lo que pasó? Que los grupos cercanos, sí, pues unos tomaron una y otros tomaron otra, cuando él hablaba de binomio. Y yo creo que eso sí es un elemento de espiritualidad muy importante y que nos viene a cuento, porque la gran crítica que nos hacen ahora, y que yo creo que tienen razón los críticos, es pues que nada más somos fe o nada más somos justicia, cuando realmente se necesita las dos. Aquí realmente quien nos pueda ayudar, pues es Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Quien repetía la frase contemplar y dar a otros lo contemplado. No era una frase que él formulara, pero sí que la usaba. Entonces, contemplar y dar a otros lo contemplaron. O sea, contemplar que es la fe y dar a otros, que es un acto de justicia que él lo vivía enseñando. Porque enseñar al que no sabe es un acto de justicia, ¿no? Entonces, este es el segundo aspecto de la síntesis que, en mi opinión, justifica la apertura de su proceso de canonización. El tercer elemento de la síntesis es que cuando se evalúa a un candidato a los altares, bueno, son diferentes aspectos, tribunales dioses sanos, etcétera, pero sobre todo hay que probar las virtudes heroicas, que son las de la fe, la esperanza y la caridad. Que las haya vivido, pero un poquito más, diríamos, con un plus, con un extra, que en el lenguaje canónico se llama heroísmo. Y para mí, hay muchas escenas de la vida del Padre Rupe que reflejan estas virtudes heroicas. Repito, le tocará al Papa decidirlo, es el único que tiene la autoridad. Yo carezco de cualquier autoridad al respecto, pero puedo pensar, puedo reflexionar. ¿Dónde encontraría yo, si me tocara defender su causa de canonización, este elemento de virtudes heroicas, en la experiencia que tuvo precisamente en Japón, en agosto de 1945, cuando le toca nada más y nada menos que la explosión de la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima? Uno de los momentos, creo yo, más estremecedores de la historia de la humanidad. O sea, el Padre Rupe estaba en Hiroshima, cuando sucede la explosión. De hecho, él fue tan fuerte la experiencia que vivió, no es para menos, que se dedicó durante gran parte de su vida a dar conferencias en el mundo sobre esta experiencia, obviamente para hacer conciencia y promover la paz. Porque esto fue ya el final de la Segunda Guerra Mundial, pero un final verdaderamente estremecedor para todas las partes involucradas. Entonces él iba, es en los diferentes colegios, universidades, y daba esta conferencia. Hoy por hoy, esa conferencia se encuentra por escrito. No es propiamente un libro, es corto, sería una especie de folleto y se llama Yo viví la bomba atómica. ¿Qué fue lo que pasó en esa mañana? Pues él se encontraba en una casa de formación, podríamos decir a las afueras de Hiroshima. Él era parte fundamental de la formación de los novicios jesuitos jesuitas en Japón, y pues sucede esta experiencia aterradora donde empieza a ver cómo se hace añicos la casa, las luces que se iban proyectando, cómo personas iban por los aires, por la fuerza de la explosión, la onda de calor, etcétera, etcétera. Pero con la distancia suficiente para sobrevivir a la zona cero, que fue donde la bomba explotó. No digo dónde cayó, porque explotó antes de caer, pues de acuerdo al mecanismo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el padre Pedro Arrupe contempla aquello, pero claro, se habían hecho estudios, la mayoría secretos, pero de pronto pues esto se activa, y que esperemos nunca más se vuelva a activar. El punto es que el padre Arrupe anota que entró a la capilla, consciente de la gravedad de la situación, y que estando en la capilla recordó que antes de ser jesuita había estudiado medicina. Y entonces dice él, de pronto, y no obstante que llevaba años sin práctica, me convertí en cirujano. Y entonces le salva la vida a muchos japoneses, por supuesto, algunos de ellos que por la coherencia del padre Arrupe piden el bautismo, porque en la cultura japonesa el honor, y esto hay que aprenderlo, todas las demás culturas es un tema fundamental, y entonces era un acto de honor ver lo que el padre Arrupe hacía, salvando a personas de distinta nacionalidad que la suya, pero el padre Arrupe era español, y estaba en una cultura diferente, pues diseña con los medios a su alcance un hospital. O sea, el noviciado se vuelve un hospital, y eso es un acto heroico. O sea, ahí hay elementos de santidad clarísimos que tienen que ver con la caridad. O sea, de pronto los hospitales, algunos estaban destruidos, otros estaban rebasados, no había un diagnóstico médico completo frente a una situación sin precedentes, y el padre Arrupe se pone a trabajar y salva la vida de muchas personas atendiendo a los heridos, movilizando a los jesuitas, y poniéndose a servir en un escenario apocalíptico, porque no se me ocurre otra palabra. Esta es una síntesis. Yo ahí no veo ideología. Yo ahí lo único que veo es un sentido científico y un sentido, sobre todo, cristiano. Sí, entonces, me parece a mí, él pudo haber huido, él pudo haber dicho, no, pues yo, yo qué voy a hacer, yo no soy el responsable político, pero no se lo cuestiona, y lo decide en la capilla. Y está incluso, bueno, los restos, claro, de la capilla, pero ahí está incluso la entrada de Dios en su vida para tomar una decisión sin precedentes. Entonces, este es otro elemento de la síntesis. Y de ahí, extraigo otros puntos. El padre Arrupe era respetuoso del papa. Ustedes saben que los jesuitas tienen un cuarto voto, que es de obediencia al papa, ¿no? Y creo que esto es otro elemento de la espiritualidad del padre Pedro Arrupe. Ahí vemos una foto. El padre Pedro Arrupe ya se encuentra en la enfermería de la casa o de la curia general de los jesuitas en Roma. Ya había, ya tenía la parálisis, producto de la trombosis cerebral. Ya había perdido la capacidad de comunicarse en diferentes idiomas. Y el papa Juan Pablo II lo visita. Entonces, aquí vamos viendo esa fidelidad al papa, ¿no? Porque también hay quien dice que rompió con la santa sede, con la comunión con el papa, y eso es una gran injusticia. Tenía una gran amistad con el papa Pablo VI. Con Juan Pablo II no fue la misma sintonía porque era otro momento histórico, pero hay anécdotas como que cuando el papa pasaba en el coche y sabía que iba a pasar, se ponía de rodillas. Y esto no en plan de idolatría, ¿sí? Sino con la humildad de decir, ahí va el sucesor de Pedro, a quien Jesús puso. Entonces, era respetuoso del papa. Siempre lo consultaba todo con él. Y cuando, pues, pudiera haber alguna diferencia, porque, pues, entre seres humanos esto es normal, pues, valoraba el papel de la obediencia. Y aquí también quiero aprovechar para aclarar. No es un enfoque correcto decir San Juan Pablo II versus el padre arrupe. Esto es falso. Cierto es que Juan Pablo II intervino a la compañía de Jesús, es decir, una intervención papal que interrumpió el ritmo normal de la compañía, de la elección, del nuevo prepósito general, que ya cuando se regularizó la situación fue el padre Kolbenbach, de excelente, de feliz memoria. Sí, San Juan Pablo II no fue enemigo, y esto hay que aclararlo, de la compañía de Jesús, tampoco fue enemigo del padre arrupe. Tan es así que no le acepta la renuncia, sino que interviene cuando se da cuenta que ya el padre arrupe no es el que está llevando la batuta, o sea, ya no es en quien él confiaba. ¿Por qué Juan Pablo II interviene? Pues porque había interpretaciones, ¿sí?, que se hacían del mensaje del padre arrupe que no iban conforme con la fe, sino con la ideología. Entonces, aquí sí hay que ser objetivos. ¿Pudo no haber gustado la decisión de Juan Pablo II? Pues por supuesto que no gustó, pero eso no quita que tuviera razones para hacerla, y estas razones no eran contra el padre arrupe. Claro que le dolió al padre arrupe porque, pues, era una cuestión inédita, él vivió varias cosas inéditas, pero se estaba dando un punto en donde el papa, además, tenía la autoridad para hacerlo. Algunos dirán, pero es que era un trauma que Juan Pablo II te tenía con el comunismo. Pues no es que fuera un trauma, era más bien una vivencia. A él le tocó vivir bajo el yugo comunista. No hablaba desde la teoría, no era un teórico en contra del comunismo, era alguien que vio los efectos que provocaba. Muchas veces es fácil decir, ah, tenía una obsesión con el comunismo, vívelo, súfrelo, y entonces lo entenderías o lo entenderíamos, ¿no? Entonces, esto también es una segunda síntesis que hay que aclarar. Entonces, San Juan Pablo II no fue un enemigo de la compañía, mucho menos de arrupe, aquí hay una foto que lo refleja, sino de ciertas interpretaciones que se dieron y que obviamente trajeron consigo una falta de identidad en la iglesia, una falta de identidad de la que todavía nos estamos recuperando. ¿A qué le llamo falta de identidad? Pues que de pronto hubo congregaciones que tenían presencia misionera y entonces decían, vamos a dar el servicio, el servicio médico, pero no hablen de Jesús porque eso puede resultar ofensivo. Oye, a ver, espera. Definitivamente el servicio se lo tienes que dar, aunque no quisieran oír hablar de Jesús y aunque te dijeran, ¿sabes qué? No me hables de Jesús. Perfecto. No te hablo de Jesús, pero aún así te doy el servicio. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que jamás hay que condicionar un servicio por la creencia de una persona. Sería pecado y un pecado grave. O sea, aquí el tema es el siguiente. Yo te doy el servicio. Si tú quieres escuchar a Jesús, bienvenido. Y si tú no lo quieres escuchar, bienvenido también. Pero aquí la tendencia era, aunque quieran escuchar de él, mejor que no se toque el tema. Y eso es una falta de sentido misionero, de sentido de evangelización. Hay que llevar la fe respetando la cultura. Hay que llevar la fe sin condicionar los servicios. Eso sería atroz un delito. No, el servicio se da. Tengas o no tengas la fe, la compartas o no la compartas. La madre Teresa de Calcuta ayudaba a niños, a niñas, sin importar la religión que tuvieran o que no tuvieran ninguna. Nunca se condicionó, pero de ahí a decir, nada más vamos a dar el servicio y no hablaremos de Jesús. Aunque la gente quiera conocer de él, pues esto era un verdadero absurdo. Y eran las ideas que estaban. Entonces también hay que entender un poco la situación de Juan Pablo II. Y bueno, la valoración o síntesis final que salvó el juicio de la iglesia tiene elementos que justifican su causa de canonización. Y hay otros aspectos como esta foto que pueden contribuir a porque yo considero que pese a todo el terremoto ideológico que lo rodeó, sí, y del que él no fue parte, sino más bien víctima, sí, tenemos otros elementos que hablan de virtudes heroicas, que para mí ya lo de Hiroshima debería devastar. Pero hay otra anécdota, la del niño bolero de los zapatos. Esta foto que estamos viendo sucedió en una de las visitas que hace el padre Pedro Arrupe a Latinoamérica. Y entonces en una de esas visitas se encuentra con un niño bolero, es decir, que limpia cierto cierto tipo de zapatos, sí, y que te pone, te renueva la tinta, etcétera. Y de esa manera, pues, se gana algo. Entonces, cuando este niño, obviamente, no, de escasos recursos, se acerca al padre Arrupe, pues él le dice, padre, le puedo bolear los zapatos. El padre Arrupe, con la sencillez de siempre, le dice, sí, claro, me los puedes bolear, pero con una condición, que después yo te los volé a ti. Y eso dirán, bueno, ese gesto no lo sacó de la pobreza, pues no lo habrá sacado de la pobreza, pero contribuyó a una mayor conciencia de que tenemos que buscar que los más pobres, que los pobres en general dejen de serlo, a través de la educación, a través de un nuevo sistema económico, o sea, a través de medidas realistas, no de cuestiones de populismos y esas cosas que lo único que hacen es aumentar la pobreza. Y hay otro testimonio de su biógrafo, yo recomiendo mucho el libro del padre Pedro Miguel Amet, jesuita, él pudo entrevistar al padre Arrupe en la enfermería de la Casa General, antes de su, obviamente, no, antes de que se agravara su salud hasta llevarlo a la muerte, en 1991, como lo hemos expresado en la línea del tiempo del padre Arrupe, y cómo, pues, el padre Pedro Miguel Amet recuerda que, con todo y la parálisis, le decía, mucho de esto, mucho de esto, y el mucho de esto era que tenía el rosario en sus manos, en su mano, mucho de esto, o sea, mucha oración, mucha meditación, mucho diálogo con Jesús a través de María. Entonces, cuando uno ve esos elementos, ¿no? La espiritualidad profunda, los escritos, la recuperación de los ejercicios de San Ignacio, la cercanía con el niño bolero, el haber vuelto a la casa de formación de Hiroshima, un hospital, pues puede darse cuenta que una cosa es el padre Arrupe en su realidad, y otra cosa, ¿verdad? Lo que, en diferentes momentos, pues ciertos sectores, como digo, el padre Arrupe abrió la ventana, pero esos sectores la quitaron, ¿no? Y entonces entró de todo. Y ahí es donde él, pues, empieza a tomar las medidas que humanamente podía tomar, entre ellas la posibilidad de la renuncia, que aunque no se la aceptan, pues, más adelante se tiene que hacer por la cuestión del accidente cerebral, que va a sufrir regresando de uno de sus viajes, donde va a intentar tomar su maleta, y el brazo no le va a responder, como un síntoma de que algo grave estaba pasando con su salud. Pues, a la luz de todo esto, sí, podemos elaborar la conclusión. El padre Pedro Arrupe, santo, bueno, esto no me compete a mí decirlo. Yo solamente puedo decir, objetivamente, utilizando la dialéctica de Hegel, sí, creo que hay elementos de santidad. Definitivamente soy un convencido de que esta causa se tenía que abrir, y también de la necesidad de distinguir entre lo que decía el padre Arrupe y lo que dicen que decía. Porque muchas veces ahí está la confusión, muchas veces ahí está lo que el postulador y, por supuesto, el equipo de la causa y de la difusión, muy seguramente ya estarán abordando, pues, con todo el rigor documental que se necesita. Pues, esta es la valoración de un hombre que vive en el siglo XX, pero que muchos de sus postulados, de sus experiencias, porque él hablaba desde la experiencia, pues, no sirven también hoy, como la misión compartida con los laicos, la atención a los refugiados, y también el impulso de la educación escolarizada, colegios, universidades, porque educar, y esto hay que dejarlo muy claro, educar es también un acto de justicia. El que la iglesia cuente con colegios, tanto en las grandes ciudades como en la periferia, es un acto de justicia, es una de las obras fundamentales de misericordia, una de las obras, pues, que fue característica en la espiritualidad del padre Arrupe, que se vuelve, pues, una referencia para los que son jesuitas, pero también para los católicos en general. Y termino contando una anécdota. Yo estaba en Roma, era la segunda vez, y por lo tanto, pues, lo que había visto en la primera, ya lo dejé sin ver, y en la segunda, pues, lo que faltaba, porque Roma es una ciudad muy interesante, tanto desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista jurídico. Yo, pues, tengo muy presente que soy abogado, y el origen del Senado, del derecho romano, pues, todo está ahí. Entonces, bueno, pues, yo dividí los días que estuve, mitad para cuestiones religiosas, y la otra mitad para cuestiones del derecho. Pero en la parte religiosa, pues, bueno, para mí era importante visitar la iglesia del Yesud de Roma, donde están los restos de San Ignacio de Loyola, que desde luego es una de las grandes figuras que nos enseñó lo que eran sus ejercicios, ¿no? El discernimiento, el poder ser católicos de mayoría de edad, porque para eso sirven sus ejercicios. Y también, pues, visitar, porque está junto, relativamente, pero sí en el mismo edificio, en el mismo templo, ¿sí? La tumba del padre Pedro Arrupe. Y me acuerdo que, pues, me puse a caminar por las calles de Roma, que son muy ajetreadas, pero que todo lo que vas viendo es un museo del aire libre, y comprendes lo que es el nombre de la ciudad eterna, te acuerdas de Rómulo y Remo, de las clases de derecho romano, de las frases en latín, con pacta sub servanda y otros elementos contractuales, y pude estar ahí, tanto frente a la tumba de San Ignacio de Loyola, como del padre Arrupe. Para ese momento aún no se abría la causa de canonización, pero recuerdo que pensé, pues, tiene todos los elementos para que se abra, y obviamente entre una tumba y otra, ¿no? Pues, pasé un momento especial, porque tienen una capilla donde hay un crucifijo, pero que ofrece condiciones ambientales muy apropiadas, pues, para la oración, para hacer un alto, ¿no? Cosas que San Ignacio valoraba mucho en los ejercicios, el cuidar la temperatura del lugar, la hora del lugar. Entonces, en ese sentido, pues, fue una experiencia muy completa, y que me sirve, pues, para poder sellar esto que hemos comentado de el padre Arrupe y de la causa de canonización que se encuentra en proceso y que hoy ya nos permite llamarle siervo de Dios.